El área de encuadernación de la imprenta de la legislatura de Río Negro realiza un importante trabajo de restauración de ejemplares de la biblioteca pública y parlamentaria. Tenemos unos tomos de Miguel de Cervantes Saavedra, el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, que tienen un deterioro en las tapas, hay que volver a armarlos porque están deteriorados en el lomo, en las partes internas del libro. Este material lo elegimos por ser un material muy valioso, entonces estamos solicitando la colaboración del departamento de imprenta para su restauración. Esta apasionante tarea de poner en valor a los libros antiguos comienza cuando en la biblioteca se detecta la necesidad de mejorar la presentación de un ejemplar. Una vez acordados los términos para la restauración, el ejemplar pasa al área de encuadernación, donde comienza un asombroso trabajo ordezanal. Primeramente que las tapas están muy viejas, ojalá las pudiéramos volver a usar, pero al hacer el libro vas a ver que no se va a poder y la hay que cambiarla, por atrás nueva. El cartón ya se envejeció y no es lo mismo al coser el libro. Vamos armando, después miramos si el libro tiene para cadeneta o para coser diente de perro, son dos clases de libros, y en este caso este libro es de cadeneta. Así que limpiamos lo que es el lomo y empezamos a coser cadeneta. Dos encargadas de la área, Graciela Coyomilla y Marita Salazar, reciben los ejemplares y se ponen manos a la obra. Hicimos la cadeneta, cosimos la cadeneta, pusimos la cinta hilera, encolamos el lomo, la parte de acá del lomo, lo dejamos secar, después pegamos la tela capricho que lleva un refuerzo del lomo, luego cortamos las tapas, pegamos las tapas, después dejamos descansar, después cortamos lo que es la loneta, esto se llama loneta, el forro se llama loneta, cubrimos y armamos el libro, después dejamos pegar y durante 24 horas quedó pegado. Para coser, más o menos tuvimos 6 horas para coser el libro. El segundo paso es que tenemos que dejar secar lo que es el lomo, así que un día más. Para hacer un libro, más o menos necesitamos entre 4 o 5 días, para que esté bien seco y se pueda, paso a paso, 5 días más o menos, un libro. Una vez terminado el trabajo, el libro vuelve a los estantes de la biblioteca. ¡Gracias! ¡Gracias!